La falta de datos desglosados de los comicios del 28 de julio en Venezuela, que debían confirmar la victoria del presidente Nicolás Maduro, según las autoridades electorales, ha generado una crisis diplomática con siete países de la región. Esta situación llevó a la ruptura de relaciones diplomáticas por parte del gobierno venezolano. No es la primera vez que Venezuela enfrenta una crisis similar. En 2018, también tras las presidenciales en las que la oposición no participó, numerosos países cuestionaron la legitimidad de Maduro, dudas que se acentuaron en 2019 cuando el entonces presidente del parlamento, el antichavista Juan Guaidó, se autoproclamó mandatario interino con el apoyo de medio centenar de países. Pero la figura de Guaidó se fue diluyendo en el tiempo al no conseguir lo prometido. Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Al incumplimiento del opositor, se sumaron los giros a la izquierda en varios países de Latinoamérica que decidieron restablecer relaciones y reconocer a Maduro, entre ellos Colombia y Brasil, con el triunfo de Gustavo Petro y el regreso de Luis Ignacio Lula da Silva, respectivamente. Esto le sirvió a Venezuela para ir superando, aunque no del todo, las tensas relaciones diplomáticas con varias naciones, así como con la Unión Europea. Pero tras los comicios del 28 de julio, la situación vuelve a tornarse tensa.